Confiramos. Sigue sin haberlos. Hostias, viene gente, ¿eh? Eh... Snake con ser agente, camper conmigo, como hacíamos antes, ¿eh? Llega mucha gente antes, ¿eh? Hay mucha peña, ¿eh? ¡Casemos! ¡Pues pegarnos! Mi casa cae en un local. Bueno, lo de mi casa no cae en un local. ¡Ni uno! ¡Tío, no he pedido los dos de mi casa! ¡No, lag! ¡Tengo dos en mi casa! ¡Socorro, me estoy laggeado, estoy laggeado en mi tejao! Vale, bien. ¡Puto lag! ¡Joder, la que se ha liado aquí! ¡Oh, madre mía! ¡Al revivir, podrá redesplegarse! ¡Hostia, Snake, ¿está muerto? Tengo dos mínimos, ¿eh? Sí, 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 sí. Me ha pillado... Me ha pillado con la pipa. ¡Una baja! ¡Chico, help! ¡Hel, en mi casa! Estamos intentándolo, que vienen más malos. La gasolina no ha mancao aún mal. ¡Hostia, que hay caído, que es que es malo! Creía que eras tú. Hay dos en nuestra casa abajo. Me han reventado. Me han reventado. En mi casa, jodidísimo. Tengo que escaparme. Creo que se ha hecho el lío. ¡Hostia, vaya calentamiento! ¡Hasta la venta, que viene y podrá reventar la gana! Bueno, el calentamiento, Paco, el culo y que está abajo. Yadian, un saludo a todos. Estaríamos yo con ustedes, pero no agradecemos que vivo en USA, trabajo todo el día. Bueno, es así la vida, Yadian. Pero muchas gracias por la oferta. Saludos a todos. Bienvenidos, hermosos. Ha empezado esto caliente, ¿eh? Pero ardiendo. ¡Madre mía! No, y no sé qué han hecho, ¿eh? En vuestro edificio. No. Ha habido un paracaídas, ¿eh? ¡Uno sin escudo! ¡Uno sin escudo de los dos, eh! ¡Salgo! ¡Prepárate, que me despliega! ¡Están por fuera de muro! ¡Han bajado todo! ¡Han bajado! ¡Sin escudo! ¡Uno abatido! ¡Uno abatido! ¡Uno abatido! ¡Otro abatido! ¡Otro sin escudo! ¡Sin bala, yo! ¡Dos abatidos! ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Esta ha jodido el señor tú, ¿eh? ¿Se ha levantado? ¡La ha levantado! ¡La ha levantado! ¡Esta ha, que está aquí! ¡Cuán, que tiene nombre! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde? ¡Aquí conmigo! ¡Muerto! ¡Aquí fue aniquilado! ¡Hostia! No me sabía tu equipo y yo me mandaba. Oye, lo de los nombres lo han jodido, cabrío. Están ustedes, eh. Mirad, que de cerca no se ven apenas los nombres de los compañeros. Por razón. Eh, nos cazan. ¿Por qué de balas? Eh, ha apretado. He cargado. Tengo tres, tú. Pillo la pesada. Sube la amenaza, eh. Están haciendo misiones por ahí de captura. Nos va a venir peña cargasta las cejas, eh. Madre mía, balaguiadísimo esto, tío. Pero mucho, eh. Pues acaban de capturar un hangar por ahí al fondo, eh. Cuidado, camper, que te estás alejando solo y eres hacia el que cazan y la amenaza salta. Me ha saltísima, camper. Me intento meter aquí en el bunker, que me han tirado la clave. Lo tengo detrás. Voy, 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 voy. Ha batido uno. Ha batido los dos. Estos venían con sus armas. Ha batido uno al lobby. Este primero está muerto. Pillarle sus armas que vienen con sus armas. Y con autorank ni más, tú. Están tirando RPGs a... No, no, era yo, era yo que me he tirado aquí a uno. Pero no me ha salido el tipo eliminado. Con amenaza. Ahí viene. Joder. Y con ataque, y con ataque a Eri. Y todos vienen, tío. Venían hasta las cejas. Quedamos uno solo. Pues qué pena que se venga hasta la pasta, tío. ¡Eh! He visto uno. He visto la sombra. Hay otro, hay otro por ahí, eh. Vale, vale. No tengo placa, eh. Pero esto ya no es a lo que me cazan. Tengo placa, tengo placa. Gracias. Esto es en la otra parte que había capturando, eh. ¿Vosotros también veías el nombre de los compañeros cuando está cerca que se desaparece? Sí, tío. Sí, tío. A veces me confundo. Me ha tirado con uno de vosotros, tío. Y en el muro, digo yo. Sí, a mí me ha empezado a tirotear. Claro, porque no te veía el nombre y no me sonaba a tu esquina. Eh, lo he ido. Vale, voy para allá. Joder, he marcado la esquina del ala, perdón. Allí dentro. ¡Eh! De la derecha, derecha. No sé dónde. Desde aquí, desde aquí, desde aquí. Abatido. Me viene otro. ¿Dónde? Abatido también. El que venía, el... El del hangar a la izquierda. El del hangar a la izquierda casi me mata. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Tiene que asoma. A la casoma le caco. Me ha tirado y le tiro un ataque aéreo. Se irá para atrás. Y estoy a cubierto. ¡Levántalo, levántalo! Me pigo al hangar. Me pigo aquí al hangar y ya la casoma le caco. Un impacto en ese ataque. Espérate que voy sin escudo si no sé exactamente el tío... Está arriba del hangar. Está arriba del hangar. Arriba del hangar. Piso arriba. Sin escudo. Está sin escudo. Está por ahí arriba. Se ha saltado. Se tiene escudo, eh. Se ha saltado. Se ha saltado en el avión. Voy, 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 voy. Voy a avanzar. ¿Lo veo? Equipo eliminado. Buenísima. ¡Uff! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Salía gordísima aquí. Tenemos una tienda de compra allí. Yo iría a hacer ya. Tengo 17.000 de pasa, eh. Pues vamos. Sí, sí. Qué zorro que me ha matado dentro del avión. Escondido. Estamos esperando para hacer la emboscada. Sí, sí. Joder, macho. Yo venía medio dormido. Ya me han despertado, eh. Voy a este puto. Sí. No sé cuánto momento acaba ahí, pero... Cuánto, eh. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Viene el arma ahí tú por allí! Yo venía dormido entero, eh. Pues yo voy a comprar a Snape del Tiri. Voy hacia allá. Cuidado que esto está loteado, eh. Se ha trasladado. Sí, aquí han pillado armas. Estos probablemente serían los que han venido con su arma por nosotros. ¿Puedes caer por el armamento o qué? Sí, sí. Venga, aquí delante. ¡Enemigos! ¡Y hacia allá! ¡La casa pequeña, la casa pequeña! ¡Uno batido! No, no, no. ¡No me tires misiles, desgraciado! Estamos muertos. ¡Ya están con los putos lanzamisiles, tío! Madre mía, yo estoy por aquí y acabo de bajar sin balas. Venían de bomberos, coño. Uh, 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 uh. Estoy muy jodido. Quédate en esa quina, a ver si me puedo reanimar. Si no mueven. Si no... No me pillan mi arma. Se me puede reanimar, Snape. No puedo, tío. No puedo, no puedo, tío. Nos han jodido. Detrás tienen mi arma, tío. No, no, no. Si... Nos han reventado. Solo camper tiene culaje. Derecho. Muchísimas gracias por esas 50 estrellitas. Que yo te la pegué con mucha amor y mucho sexo. Ese Christopher tres meses está con ya como colaborador. La partida de calentamiento. Ha salido demasiada gente por todos lados. Nos han pillado ahí, pero bien. Ah, para ser la primera partida no ha estado mal de acción. Para despertarnos. Buena camper. Bueno. Esto me gusta más. He marcado equipamiento. Guau. Acabo en la leche. No sé. Pues... O carroñero militar. Iba a ser difícil, eh. Como haya gente por ahí. Ah, no hay esperanza. No me parece ver a nadie. Me parece que hay armas. Lo mismo esto si en los diarios. Vamos a tener suerte. Hola, güey. Me parece mal. Joder, también donde están saliendo las cajitas. Manda huevos, eh. Desde que lo actualizaron salen más lejos. Aquí sale pasta. Hey Dyson, quienes van hoy en tu equipo Buenas Alexander, gracias por las 50 estrellitas Hermosos, 7 semanas en racha Igual que Jerez Krishna, 3 semanitas en racha Hermosos, gracias por apoyar al canal Que buena pena Puta madre Hay esperanza El otro día ganamos el perroñar de mi A ver Yo estoy cayendo aquí los angares Eso está looteado No, está todo sin lotear Ya tenemos dinero para este hombre entre los 3 O sea, con este círculo con el avión nos han tirado aquí Parece que sí O sea, no siempre, pero a veces pega un E Sí, 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 a veces pega tironcitos Había una M4 por ahí, ¿verdad, camper? Sí, por aquí es bien Me pongo en movimiento Gracias, Quillo, gracias, Wilma 6 semanas en racha, titanes La voy por el carroñar ese A ver dónde más He visto gente caer en paracaídas Allí Vale, pues tenemos gente por ahí que venda militar Vale, ¿qué está dentro de la tienda? ¿El qué? ¿La caja? Sí No, no, el malo está aquí en bomberos Otro malo, malo, malo cayendo aquí Nos ha caído un malo por aquí a camper de mí, ¿eh? Vale, estoy aquí ya también Muerto Madre mía No sabía dónde... ¡Está equivocado el barrio! Sí, 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 pero que ha caído con... Hay gente que está cayendo con armas Y traía chaleco de escudos Si no hay helicópteros ¿Cómo pueden caer la gente con arma y con todo? Y con chaleco ¿Hay algún tipo de cosa de...? ¿Han puesto algo nuevo de grabantes, eh? Yo creo que es un... O es un exploit que han pillado O es un hack O sea, a ver si podéis hacer algún click En alguno de los directos Que se vea eso bien Eso quiero yo... No tienen la mejor suerte del mundo No, no, que no puede ser Que has abierto para caídas Es como los de ayer Los tres que cayeron en el círculo final En paracaídas En medio del campo La partida que cagamos uno Que cayeron full armados ¿Cómo coño cae del cielo? El atrás estaba armado Que cayó la estatua Sí, sí, o sea Que no puede... Que ahora está cayendo la gente armada En paracaídas, tío Bueno, no, no, es verdad No hay mucha pasta Voy para la tienda de compra Que tengo pasta para comprar, eh Sí, sí, sí Eh, hostia, yo LOL Pero tengo un pasto Saludos espero La mejor de las suertes Vamos a autorrevivir Pillao ¿Me dejas algo, Tyson? Para autorrevivir Por supuesto Tengo usted sobras Ataque aéreo Tirando sobras Para sargento Padre mía No sé si compramos un chaleco O compramos un hotel La gran mía A los monopoles Pillao nuestra arma Claro, ¿no? Mejor nuestra arma Que la que llevamos Sí, sí A ver, hermoso Estáis juntos Sí, va ¿Pillao Fantasma o...? Yo voy a pillar mi arma Sí, porque Para la altura Que estamos Luego caerán La... Pues empezamos otra vez Y si me deis 100 Anotro Yo hago una munición, eh Pues tienen que estar viniendo Los titanes Que había atrás, eh Yo llevo un racimo Que lo he encontrado por ahí Los taquerios Queda un minuto del matar Y... Podemos pilla bandera Bueno Vaya tope de placa Yo llevo... Yo llevo dos Yo llevo ocho Eh, poca Ocho Diecisiete Vale Yo cinco A ver... A ver, he pillado la caja Esa Puede ver la actividad energética Sí, pero... Que la pilla antes de... De... Ya iba a Franco Aquí hay blindaje Pírate blindajes, eh... Sí, sí, ya los he pillado Están en las tiendas de compra Que hay por aquí Habla comprando, eh Yuna está justo aquí Es verdad Ahí en medio, eh En medio de la pinta, gente Pues aquí han comprado a alguien Sí Sí, mira, ha bajado dos Ha bajado dos Dos en paracaídas ¡Acepto! ¡Acepto! Hostia, puñetino Muro este de mierda Ha batido Buena Pues vamos para allá Vamos para allá Porque acaban de caer sin armas Hay otro mayor que lo ha comprado Son dos Como mínimo Vamos Vamos por ahí ¿Han entrado o están por fuera? Están dentro ¿Tengo algo la del cebo? Me pongo el silencio mortal Y... A ver ¿Vos muertos? ¿Por fuera no ve a nadie? Yo conduciré Dentro, ¿no? Ahí, izquierda, eh Uno reventado La de 7, 7, 5 en el camión Una batida aquí Rematado Aquí, en la de Aliminado Buena ¿Todo? ¿Qué es ahí? Dios ¿Cómo está mi miedo? ¡Qué pozo! Buena, exacto Qué buena es esa cárcel Han ido dos patidos Sí Paracaídos 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 Abatido Eliminado Bien Armamento Vamos Nuestro fantasma Pillar mata a ese Cuidado que se queda en un lado muy expuesto, eh Cuidado que se queda en 30 enemigos Lo cruzo Vale Ok Eh, vámonos Necesitamos balas de Franco, tío Sí Me voy a tirar una mina aquí ¿Aquí? ¿Dónde usted? Detrás de la puerta Una squad Una squad, chicos ¡Opo! ¡Doble baja de una bala! ¡Triple baja! ¡Qué buena, trajeto! ¡Qué buena, tío! ¡Pues ahí tenemos cosas! ¿Pero exponía equipo aniquilado? ¿Tiene marcado un planterigo encima? Sí Y son más por detrás, eh Aquellos tendrán balas ¡Allí, dos! ¡Hala, me han tirado! ¡Hala, pala, pala! ¡Me sirve, me sirve, me sirve! Vale, me sirve Estamos regular aquí ahora, eh Y deberíamos ir donde hemos matado a aquellos Esperar que se va a cerrar y hay mucha gente por ahí arriba, eh Por aquí, por aquí, por detrás, una party Detrás del camión ¡Cuidado! ¡Hasta del camión! ¡Reventado del camión! ¡Ha venido! ¡Tío, no se vuelve! ¡No se vuelve! ¡Está un toque! ¡Dale, dale, dale! ¡Va un ataque aéreo! ¡Va un ataque aéreo! ¡Ha venido muerto! ¡Buena! Hay gente por ahí cascándose arriba en todo ¡Coger balas rápido! ¡Va un ataque a lootearlo! ¡Vale! ¡Va un ataque a lootearlo! ¡Hay tiros desde aquí a gente, eh! ¡Pues darle caña! ¡Hay que meterse en zona! ¡Hay que meterse en zona! ¡Los que quedaban donde estaban! ¡Enfrente! ¡Enfrente, víctor! ¡En mi marca azul, detrás del del antiaéreo! ¡Ha batido! ¡A la de cero! ¡Buena! ¡No, no, 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 vive! Pero tendrá otro rango normal Eh, tiene la azul Sargento, sargento ¡Ten que buscar cobertura, chicos! ¡Vale, veo gente, veo gente por allí! ¡Confirmo! ¡Veo la tienda dentro, eh! ¡Eh, de arriba, de arriba, de arriba! ¡De arriba, chicos! ¡Pero, pero ¿por qué vas por ahí? ¡Aquí es mi posición! No podemos hacer nada por ti En el antiaéreo queda más gente, eh A ver si no tiene otro revivio ¡Vale, mi posición tenía uno! ¡Me muevo! Han hecho algo con las térmicas que ahora se ve peor a la gente que lleva el fantasma, eh Eh, no me ha dado la baja Tiene que estar por allí ¡Ya lo veo! Detrás de Santi ¿Aquí? ¡Marca, marca! ¡Tran atacado! ¡Tran atacado! ¡Tran atacado aquí! ¡Tran atacado en la zona! En aranza acabo de tirar a uno ¡Vale, voy a esa posición! ¡Hay dos, hay dos en marca verde! ¡Vale, uno ha tirado! ¡Uno ha tirado! ¡Si tenéis ataque aéreo, perfecto! ¡Veo a tirarlo aquí! ¡No, no me queda ataque aéreo! ¡Sin escudo ese! ¡Está vivo! ¡Equipo aniquilado! ¡Todos los de enfrente! ¡Uno al suelo! ¡Ha batido otro! ¡Equipo aniquilado! ¡Buenísima! Joder, vaya partida, tú Muchísimas gracias, Cho, por esas 200 estrellitas 6 semanas en Racha Titan, SD White Muchísimas gracias por esas 100 estrellitas Un saludito para ti, hermoso ¡Gracias por apoyar el canal, titanes! ¡Saludos! ¡Maldita mía! ¡Record! ¡Maldita mía! ¡Record! ¡Maldita mía! ¡En la cuenta es record! ¡Ahora no lo dirá el marcador! ¡Que lo dice el marcador, hombre! ¡Que nos carga la emoción! ¡Y sale un marcador al final! ¡No hace falta mirarlo! ¡No hace falta mirarlo! ¡No hace falta mirarlo! ¡Ha sido una locura, eh! ¡No vale, madre del amor hermosa! ¡ cuando no! ¡29-22! ¡29, 26, 35, loin 54! ¡44! ¡Nuevo record de kill nuestro! ¡Muevo record! ¡Caar! 44 no, a mí me salen 42. ¿Cómo que…? A ver, 29. 29 y 15… Y seis, 35. Y nueve, 44. Ah, no, sí. A ver, a ver.